En aquel tiempo dijo Jesús a los maliseos, había un hombre rico que se despedía de un curado y venido y vanqueteaba exactamente cada día. Y un pedido llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de la mesa del niño. Y hasta los dedos se le asesinaban a la madre las llagas. Sucedía que se murió el venido y los ángeles lo llevaban al cerdo de él. Murió el venido y lo enterraba y estando en el cielo, en medio de los tormentos levantó el sol, vio de lejos a Abraham y a Azar en el centro, en su centro. Y gritó, Padre, Abraham, ten piedad de mí y manda a Azar que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me tortura nuestras ganas. Pero hablaba de Cristo y dijo, Recuerda que entre si vistes tuviese en la vida y vas a asumirse en tu mano. Por eso, encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre ustedes y vosotros, se abre un marísimo, inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran ir de aquí, hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hacia nosotros. Y además, el ritmo insistió, le repito a los espadres que mandes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, eviten que vengan también ellos a este lugar del torneo. Hablan de Cristo y tienen ambicencia en los espadres que no escuchan. El ritmo contestó, no, padre, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Hablan de mí, si no escuchan ambicencia en los espadres, no hagan caso, aunque en su sitio inhumanico. Hablan de mí, si no escuchan ambicencia en los espadres que no escuchan. ¡Gracias!